Playa Zancudo recibió una mano amiga durante los últimos días. Una zona turística de gran atractivo fue limpiada por parte de un trabajo donde participaron varios frentes. Esta importante labor en pro del medio ambiente, se unieron la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Golfito, en conjunto con Guardacostas de Costa Rica y la organización Misión Tiburón, fueron los que realizaron una limpieza en este sector de Zancudo. Al mismo tiempo, se pide a los turistas no lanzar la basura al piso y proteger el medio ambiente.